¿Cómo jerarquizar un texto? La jerarquía de un texto o tipografía destaca conceptos o palabras por sobre el resto del material. En piezas gráficas como afiches o infografías se pueden utilizar para guiar la lectura. Es una forma de jerarquía visual que implica que en el momento en el cual el lector se encuentre con el texto, puede identificar rápidamente qué palabra o frase es más importante que las demás. Hay varias maneras de hacerlo. Con la tipografía podés combinar fuentes originales y creativas para títulos o encabezados y fuentes más clásicas para el cuerpo del texto. Así se crea un mayor impacto visual. No hace falta que la diferencia sea muy grande. A veces un pequeño contraste alcanza. Evita elegir más de dos o tres fuentes, si no vas a generar confusión. Existen fuentes serias y otras más divertidas. Selecciona las que se adecúen más a tu diseño y al contenido del texto. También ten en cuenta sus destinatarios. Lo más importante es siempre que la tipografía sea elegible, con tamaños de tipografía diversos. El tamaño es una de las maneras más fáciles de generar contraste. Los elementos más grandes llaman la atención, por lo que para jerarquizar siempre es una buena opción un tamaño grande de tipografía. En el cuerpo del texto podés usar un tamaño más chico. Si vas a utilizar tamaños para jerarquizar, es recomendable que antes de comenzar establezcas escalas. Te van a ayudar a definir la relación entre los elementos del texto y las proporciones que llevará cada uno. Es muy útil en estos casos utilizar solo una tipografía. Utilizar variables tipográficas. Muchas fuentes poseen una variedad de estilos vinculados al espacio que ocupan, condensadas o extendidas, o con el grosor o peso de su trazo. Por ejemplo, bold o heavy. Por otro lado, los programas que podés utilizar para trabajar el texto, ya sea un procesador o editor, casi siempre permiten aplicar los estilos negrita, cursiva y subrayado. También podés usar minúsculas o mayúsculas. El uso de estas variables puede hacer más llamativas a algunas frases o palabras. Además, cada estilo se puede usar con una función diferente. Por ejemplo, negrita para destacar un concepto, o cursiva para señalar una palabra en otro idioma, utilizando espacios en blanco. El correcto uso de los espacios es clave para que un texto se entienda. Un documento o una infografía con todo abarrotado confunde. Es importante que todos los elementos, imágenes y párrafos tengan espacio en blanco alrededor. La cantidad de espacio puede ser útil para jerarquizar. Los elementos distanciados serán más importantes que los que están juntos. En el caso de los textos, es importante aplicar alineaciones y marginaciones. Por ejemplo, las citas suelen presentarse con una marginación y un interlineado diferente, para que se distingan del resto del texto. Por medio de la dirección del texto, los textos suelen presentarse en líneas horizontales. Entonces, si un texto aparece en vertical o diagonal, seguro llamará la atención. También podés utilizar alguna deformación. Mostrar al texto en forma de arco, siguiendo una ondulación o con la forma de algún objeto. Utilizando colores. Un detalle de color siempre resulta llamativo en un texto monocromático. Hay muchas maneras de utilizar color en la jerarquía. Las palabras pueden ser subrayadas, escritas o resaltadas. Los colores deben estar asociados al mensaje que se intenta transmitir. Por eso, es clave que realices asociaciones entre el contenido de tu texto y los significados que transmiten los colores que quieras utilizar. Por ejemplo, si es una infografía o un texto sobre el ciclo del agua, servirán los colores turquesa, verdes o azules. Acompañarán el contenido. Definir la importancia de los textos es importante para una buena jerarquización del contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!